Música Muy buenas tardes Hoy nos encontramos en la calzada de la duquesa Donde en unos minutos se dispondrá este maravilloso roscón Donde ya tradicionalmente Horno Santa María ofrece para que ningún niño se quede sin juguete En colaboración con la Orden de los Reyes Magos Queda muy poquito Se está presentando el acto Así que prueben con nosotros este roscón tradicional de Reyes Y colaboren para que ningún niño se quede sin juguete Gracias a la Orden de los Reyes Magos ¿Quieren saber cómo se come, si está bueno y todo? Vamos a hablar con el presidente de la Orden Con el delegado de fiestas No se pierdan este maravilloso reportaje Del roscón de Reyes Navideño Aquí en la calzada de la duquesa En Sanlúcar de Barrameda Vente, que comenzamos Buenas tardes, pues seguimos aquí en la taquilla Chicos, ¿cuánto sale esta degustación del roscón? Dos euros Dos oritos, ¿por dos oritos qué nos podemos llevar? Nos podemos llevar una porción de roscón Y los beneficios van para ningún niño sin juguete Hombre, como debe de ser, ¿verdad? Mira, enseñamos por aquí Este pedazo de tique Este pedazo de tique que debo por aquí Tu donativo es importante Para que ningún niño se quede sin juguete Gracias y felices fiestas Por orden, de la Orden de los Reyes Magos Y por supuesto, hecho por el Horno Santa María Por dos euritos, familia Dos euritos nada más Una buena porción de roscón Relleno, ¿no? Que en este caso el roscón de qué está relleno No es roscón Es de qué era De nata De nata Un roscón de nata Con sus frutitas por encima, ¿no? Hay alguien que le puede tocar esa vita Hay muchos premios por todo el roscón También, ¿no? Tienen muchos premios en el roscón Así que no se lo pierdan Porque esto está tremendo Como el almendro, seguro que sí Sí Pues, véngase Hay mucha cola, ¿no? Estamos viendo mucha afluencia del público Más o menos sabéis más o menos Lo que estamos ahí dando No, pero Todavía no se sabe, ¿no? Pues se están vendiendo un montón Porque como están contemplando La calzada de la duquesa Se va llenando de público De esos niños Con esa ilusión también Porque ya queda muy poquito Para los reyes Y tienen esa ilusión De la Navidad Y los padres que quieren comer también Ese roscón ¿A que sí? Pues seguid vendiendo Que lo vendáis todo Y así que ningún niño Se que hace juguete Muchas gracias Gracias a vosotros Pues familia Así son las personas Que siguen comprando tickets Para este maravilloso roscón Mira No digas que no, mira Hombre Porque cada roscón Es para los reyes Y los reyes Tienen su corona Mira, fijaros Todo La cantidad de roscones Que se van a ver por aquí Porque se sabe más o menos Cuánta es la cantidad de roscones Que se van a ofrecer Mira, por aquí Alguien me puede decir Vente para acá ¿Cuánta es la cantidad de roscones Más o menos Que se van a ofrecer por aquí? Más o menos Más o menos Yo sé que mi amigo Andrés Lo hace pero no sé cuánto Aquí está la mujer ¿Cuántos roscones más o menos son? 90 metros de rosco Anda, 90 metros de rosco ¿Y cuántas porciones Suelen salir esos 90 metros? Un montón Yo ahí no tengo cálculo Andrés que lo va a cortar El pastelero que va a llegar ahora Te puede comentar mejor en todo Son 90 metros Que son un montón de trozos ¿Cuánto tiempo más o menos Tarda Andrés? Más o menos ¿Me lo puedo decir? Nada Eso en dos días Lo hemos hecho Uy, qué alegría Mucho trabajo Mucho esfuerzo Que el pobre se ha quedado allí En dos días Está todo hecho Entonces ahora leemos con él De cómo es el relleno Y todas las cositas Va relleno de nata Con crema Anda Qué rico Se me está La hora que es Se me está haciendo la boca de agua Porque fijaros La cantidad de preparativos Que esto conlleva La cantidad de gente Que esto trae Así que ningún niño Seguro que se va a quedar sin juguete Eso es lo que pretendemos Eso es lo que se pretende Ayudar Pues muchísimas gracias Familia Seguimos con más cositas Aquí en este Roscón navideño En la calzada de la duquesa Así que es lo que estoycrew Como cada persona En la calzada de la duquesa ¡Ahao, aache, aache, aache Gracias por ver el video. 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 Que Sanlúcar en Navidad es muy bonita. Que allí lo estábamos hablando con el delegado. Y enhorabuena por ese maravilloso objetivo. Gracias a todos vosotros por llevarle este evento a todo el pueblo de Sanlúcar. Muchísimas gracias Jesús. Y también tenemos al delegado de fiesta, Manolo Lovato. Manolo, Sanlúcar solidaria y gastronómica. Y en este acto se demuestra. Como siempre, como siempre. Este año ha sido más gastronómica, se cabe que nunca. Pero tanto solidaria como gastronómica. Aquí siempre se ha comido muy bien. Y siempre el pueblo de Sanlúcar ha sido muy solidario. Y se ha volcado con iniciativas como esta. Que este año tiene, bueno, la novedad de que se ha traído de... Antes se celebraba el roscón en la Plaza Cabildo. Y este año pues ha querido la orden hacerlo aquí en la calzada. Que también es un recinto que estaba, yo creo que estaba un poco infrautilizado. Y que desde hace un tiempo, bueno, pues nos hemos traído para acá el carnaval. Muchas actividades de la Navidad. Y yo creo que es un entorno muy bonito que ha sido siempre típico de Sanlúcar. Del paseo de la gente, de la conversación de la gente. De la convivencia de los sanluqueños. Y estamos recuperando un poco este espacio para la fiesta de Sanlúcar. Y bueno, como verás, igual que decíamos ayer, ya es un sin parar. Ayer ya estuvimos en Afana con los usuarios encantados con la cartera real. Y hoy aquí pues está toda la gente dispuesta a colaborar por este lema. Y este hecho que los niños de Sanlúcar, que a ninguno le falte un juguete. Ha cuadrado y está cuadrando también un tiempo muy bueno en todas estas actividades. Y ya digo, a partir de ahora, el fin de año, el nuevo año que vamos a recibir, lo que ya está ahí mismo, en la Plaza Cabildo. Y todo lo que ya estuvimos comentando el otro día allí contigo en Afana, de día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. Que se llena de actos Sanlúcar en Navidad. Y con actos como este uno nada más que puede dar gracias, ¿verdad? Gracias por la respuesta que está teniendo la ciudad. Gracias por la respuesta y gracias a que estamos aquí todos sin mascarilla, que hemos podido volver a hacer muchas cosas. Que ha habido un par de años en que nos hemos tenido que exprimir el cerebro desde el ayuntamiento, desde la delegación, para hacer cosas virtuales, para dar actividad a los sanluqueños, mientras que estábamos encerrados en casa, mientras que no podíamos estar aquí con la convivencia que estamos hoy. Y o sea que siempre hay que dar gracias a todos, por la Sanlúcar, por su gastronomía, por su gente y porque esta situación ya nos está permitiendo, bueno, esta convivencia entre todos. Pues salir así del 2022, que podemos dar con un lacito, cerrar con un lazo, regalarnos este maravilloso 2022 a todo el pueblo de Sanlúcar, ahora que sí. Pues sí, hombre, y esperemos que el 23 sea todavía mejor. Esperemos siempre, nos queda al menos la esperanza. Pues Manolo, que disfrute del roscón, que no nos pongamos muy gordos esta Navidad de comiendo. Ya los chapo, ya eso no hay remedio. Esto ya no vamos para adelante, ya vamos para atrás en eso. Y que disfrute de Sanlúcar y de su gastronomía. Pues muy bien, pues gracias a vosotros que como siempre hacéis la labor de retransmitir a todo esto, todo esto a aquellas personas que, bueno, están en su casa y que a lo mejor no pueden venir por algún motivo. A ellos también un recuerdo para toda esta Navidad, felicitarles el nuevo año que va a entrar, como decíamos hace poco. Y bueno, y ya los niños que se vayan preparando para los reyes. Que sí, que ya se preparen, que ninguno se queda sin juguete, Jesús. Que ninguno, gracias a Dios, pues se va a quedar sin juguete. Y que disfruten, que se vengan de disfrutar y a disfrutar de todas las actividades que tiene Sanlúcar. Gracias a vosotros, pues nada, familia, seguimos. Vamos a probar ese rosco, a ver cómo me cae, a ver cómo me cae. Vamos a probar ese rosco, a ver cómo me cae. Vamos a celebrar que ya llegó esta Navidad. Vamos a celebrar que viva con la felicidad. Maravilloso es este rosco que tiene, 90 metros de rosco que nos estamos poniendo. Aquí tenemos al pastelero Andrés de Horno Santa María. Andrés, cuéntale un poquito. ¿De qué está relleno esto? De nata y crema. De nata y crema, y por su fruta escarchada por arriba, ¿no? Como debe de ser. Y de muy somo. Hombre, ya se le ve. ¿Cuánto tiempo te lleva, Andrés? Pues empecé a llegar a las 4 de la tarde y lo he terminado hoy a las 12 de la mañana. Toda la noche, dando, porque es una masa que se debe de fermentar, ¿no? Es una masa que tiene que fermentar y hay que dejarle mucho tiempo. Impresionante este roncón, cómo va colocando Andrés. Los tres trocitos que quedan por aquí, que son más de 90 metros, nos estaba comentando su señora. Está el pobre ahí corriendo porque es normal. Está todo el mundo ansioso por probar este maravilloso roncón. Fijaros, fijaros, mira. Frutitas escarchadas por encima, la naranja, la fresa. Está 90 metros, relleno de nata y crema. No te digo nada. ¿Cómo está esto de bueno? Mira, mira, fijaros cómo lo trae para ir terminando de colocar esos 90 metros, 90 que se dice pronto, de roncón. Esto está de muerte. ¿Qué deseando probarlo, no por aquí? 90 metros. ¿A qué está bueno? ¿Qué pinta, no? Vosotras que la estáis metiendo los regalitos, mira. Fijaros, familia. Mira, cada parte del roncón tiene muchísimos regalos. ¿Qué contienen esos regalos? ¿Qué contienen esos regalos? ¿Me lo puede explicar más o menos qué contienen esos regalos? ¿No lo sabe? Ah, regalos sorpresas, familia, mira. Así, cada uno tiene un canutito. Esto lo van introduciendo también con los guantes para que no tengamos ningún tipo de problema de higiene. Y utilizan estos canutitos como regalos sorpresas. 90 metros nos estaba diciendo. Ya se van colocando ya prácticamente los últimos trozos de este roncón. Ya queda muy poquito en cuanto con el roncón y comamos roncón. Poquísimo porque esto se agota enseguida. Y ahora podemos dar por finalizado la apuesta del roncón. Ahora sí, Andrés, vente para acá, que ya la ha puesto de asintero. Vente para acá. 90 metros de roncón, se dice pronto. Y sobra un poquito por si acaso. Hombre, siempre hay muchísimas personas que quieren colaborar, pero fíjate el acto que organizáis vosotros y cómo responder el pueblo. Hombre, siempre Saluca es muy solidaria. Eso es lo que estábamos hablando, que Saluca es muy solidaria y lo demuestra. Y para un jaleo nos apuntamos todos. Y este es un jaleo muy gordo. Hombre, tú sabes, para algunos sí y para otros no. Pero para ti te llena de satisfacción cuando me das respuestas. Esto es mi vida. Esto es mi vida. Esto es una cosa muy bonita para Andrés. Te dejamos, sigue trabajando. No te preocupes. Gracias. Fijaros cómo el pobre va corriendo, corriendo, literalmente corriendo para terminar de preparar esos 90 metros de roncón solidario, roncón solidario, para que ningún niño se quede sin juguete. Chicas, ¿cómo estáis? Bien. ¿Estáis esperando el roncón? Sí. ¿Os gusta? Sí. Anda, ¿con la fruta también? Sí. Hola, hola, hola. Bueno, esto es para que ningún niño se quede sin juguete. ¿Vosotros ya habéis hecho la carta? Sí. ¿La vais a entregar al cartero real, no? Sí. Anda, ¿qué le habéis pedido? ¿Tú qué le has pedido? Eh, no me acuerdo. Ah, ¿no te acuerdas de los nervios? No te acuerdas de los nervios. Sí, ropa. Recuerdo. ¿Ropa? ¿Por aquí? Eh... Muchas cosas, venga. Sí, me veo. Dime una, una nada más. Eh... La gafa que tú te pones 3D y tú ves 3D. ¿Una gafa 3D? ¿Y tú? La Nintendo Switch. Anda, ¿y por aquí? Un perrito. Anda, ¿habéis sido buena vosotras? Sí. No lo atrevo. ¿Seguro? Sí. No me lo creo. ¿Bailáis, no? ¿Vosotras bailáis en el oelo, no? Yo siempre me porto bien. ¿Eh? ¿A que sí? Yo me porto muy bien, familia. Lo estáis viendo todo el mundo. Pues... Que probéis el rojón. No vaya a comer mucho, eh. Que después tenéis que bailar. ¿Vale? Ah, dos. Dos porciones. Verá, 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 verá. Muy bien, muy bien. Pues... Que probéis el rojón. Y que disfrutéis de la Navidad, chicas. Muchas gracias. ¡Fuertemente, gracias! Fijaros... ...como ya colocan esas coronitas arriba. ¿Vale? Van colocándole esas coronas. Porque es para la orden de los reyes magos. Es para que ningún niño se quede sin juguete. Así que, familia, pruébenlo. Que llevan ya con sus virutitas. Ya están terminando de decorar sus virutitas de azúcar por encima. Así que esto está a punto, a punto de probarse. Tened cuidado. Escuchad, tened cuidado con Fato Calajado ustedes, con la cara de agria que tenéis, eh. Ahí lo tenéis, mira. Como... Ese rojón se va preparando para probarlo. Y que Sanlúcar sea una vez más... Siendo capital gastronómica, siempre un acto gastronómico no podía faltar en estas Navidades. ¿Tú también tenés de tique ya? A ver, tique. Anda. Una porción, ¿no? Anda, así, así, mira. Cuatro porciones, porque está la familia entera, ¿no? Para los dos y los dos niños, ¿no? Hombre, aquí más. Todo el mundo tiene que tener su tique, porque con qué poquito se colabora y así ningún niño se queda sin juguete, ¿verdad? No, verdad que sí. Eso es lo importante. ¿Tú ya le has pedido las cosas a los reyes? ¿Ya has hecho la carta? Claro. Hay que entregarse al cartero estos días, ¿verdad? ¿Qué le has pedido a todos los reyes? Un pátinete eléctrico. Un pátinete eléctrico, chiquillo, con casco, ¿no? Eso, eso, con casco. Mira, más tique, claro que sí. Más tique, ¿tú qué le has pedido? Yo, la equipación de España, dos juegos de mesa y un balón de fútbol. Anda, te gusta el de fútbol, ¿no? ¿De qué equipo eres? Del Barça. Ah, menos más, menos más, que iba a decir el Betis, menos más, menos más, menos más. Bueno, pues, con niños como estos, seguimos. Hola, ¿qué tal? Bueno, colaborando con la orden, ¿no? Colaborando. Y como no que no, capital gastronómica, algo de comida tiene que haber seguro para que ningún niño se quede su juguete. Un roscón de relleno maravilloso que han hecho para la orden, con muchos regalitos dentro. Ahí se está viendo como estamos demostrando que Sanlúcar es solidaria, que Sanlúcar... Hay que venir, ya no solo en lo que conocemos, feria, rocío, verano, carrera de caballo, sino que en Navidad, si se viene, se come bien, se está muy bien y encima, con actos solidarios, se colabora. Sí, hay que venir, hay que venir y probarlo. Y probarlo porque merece la pena, que sí. Relleno de... ¿Tú comes también roscón? Nosotros hemos comprado también nuestro tique. Hombre, nuestro tique, que sí. Claro, hay que colaborar. Hay que llevarse ese roscón a la boca. Exactamente. A mí se me está haciendo la boca agua, familia, lo digo en serio. Tiene crema y nata las dos cosas, porque tiene que estar increíble. Pues, probando a ver si me toca la suerte o me toca la haba, ¿esto cómo va? No. Ah, mira, mira, mejor, mejor. No tiene haba, no se me pone la cara agria, ¿eh? No, sino que a ver quién paga todo esto. También es verdad, también es verdad. Pues, muchísimas gracias, que sigan colaborando y los dejo trabajar. Gracias. Mira, dígame, vente para acá, dime. Soy diabético, pero tengo uno, dos, tres y cuatro para colaborar. Eso, pero para repartirla, ten cuidado. No, para repartirla, pero participo para ningún niño sin juguete. Eso es lo importante. Y también... Ahí, también, lo que hay aquí. Hay rifa, hay tómbola. Tenemos chocolate. Así que nos vamos a acercar, como voy a enseñar, también uno de los puestos de chocolate para acompañar a ese roscón. Y también, lo que hay aquí. Y también, lo que hay aquí. Tenemos todos todos los puestos de chocolate, de verdad, que nunca te canses de no dar en la vida. Bueno, vamos a inaugurarla, ¿no? ¿Cuántos? ¿No puede haber? ¡Oper! ¡Torpeta viejo! ¡Ay, qué torpeta! ¡Ay, qué torpeta! ¡Ah, sería la vuelta! Bueno, pues ahora sí que sí, familia. Esto está a punto de repartirse, esto está a punto de comenzar. Para que ningún niño se quede sin juguete, se va a empezar a cortar por parte de Andrés este maravilloso, solidario, rocón gigantesco de Reyes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porciones y ya las personas van catándolo. A ver si le preguntamos a una persona que ya esté catándolo. Le vamos a preguntar... ¿Cómo sabe? Vamos a ir preguntándole cómo sabe A ver, venga, inauguramelo ¿Cómo sabe? Venga, pruébamelo A ver si aparte de tener buena vista Está bueno Riquísimo Tremendo, ¿no? Para hacer de 90 metros Está como espectacular Buenísimo, de verdad Anda, pues entonces merece la pena, ¿no? Y la cremita, la cremita es lo mejor La cremita, que yo soy de Castellón Y la cremita de allí no se hace Yo soy de aquí y ella es de Castellón Me fui a Castellón y me la traigo aquí de vacaciones Que disfruten de la Navidad, bienvenida a Sanlúcar Igualmente Y que disfruten de su gastronomía y de su ente Gracias a vosotros Pues podemos comprobar que está buenísimo 2.500 raciones que van a salir Pero está buenísima Vemos ya como Se están repartiendo Todas esas raciones Y seguro que Sanlúcar demuestra año tras año Que es solidaria Y que siendo capital gastronómica No puede faltar nuestro tradicional Roscón Para que el pueblo de Sanlúcar Lo pruebe y colabore Para que ningún niño se quede sin juguete ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues aparte siempre del rojo, no puede faltar en Navidad el chocolate calentito, el caféito, ¿verdad? Vosotros tenéis aquí café y chocolate o chocolate? Café, chocolate, refresco, cerveza, de todo. Ah, tenéis aquí como la barra, ¿no? La barra. ¿A cuánto sale más o menos el chocolatito para que todo el mundo se anime? A un euro todo. A un euro todo. A las ponencias populares que se venga y colabore. A euro, a euro. Que se venga y colabore, ¿verdad? Sanlúcar demuestra que es solidaria. Por supuesto que sí. Es con gatos como este. Sí, totalmente. Pues que sigan trabajando, que sigáis así de felices, que se venda todo y que ningún niño se que se juguete. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Familia, mira cómo es este chocolate calentito por un euro que más se puede pedir. Esto es impresionante. Esto es la furgo. Voy a enseñar, familia, voy a enseñar. No te vayáis. No te vayáis. Mira, os voy a enseñar de quién es este furgo que está instalado aquí, este pedazo de caravana. Vete para acá, yo me voy a colar. Yo es que me cuelo. Que este es el backstage donde está el chocolatito calentito. Buenas tardes. Y nuestro amigo Nino ha prestado muy gentilmente su caravana para que ningún niño se quede ese juguete, ¿no? Claro, hay que colaborar con todos los niños. Que en Zaluca ningún niño llore porque no tenga juguete. Somos un pueblo muy dado a que nadie les parte nada porque somos muy buen gente todos los zaluqueños. Somos muy solidarios y con estas cosas se demuestra. Hombre, claro. Y la respuesta del público, pues ahí lo tiene, ¿no? Espectacular como siempre. El público de Zaluca nunca, nunca creo que va a defraudar para ningún acto que sea de eso. Los actos solidarios se demuestran. Y este es el backstage donde preparan esas joyas grandes de chocolate caliente y se sirve en esta maravillosa caravana, en esta bala plateada. Ahí está, la caravana del amor. La otra forma del amor para solidaria ahora. Hombre, eso es así. Tenemos aquí estas cocinas. Los reyes magos tenemos. Mira qué reyes magos tenemos. Hombre, los reyes magos, para que se vean que son los reyes se pringan, piwi. Los primeros en pringarse. Los primeros, primero. Nos ha tocado. Y con mucha ilusión. Estos actos, Zaluca responde de tal manera, ¿verdad? Zaluca se vuelca, Zaluca es solidaria. Más con que ningún niño se quiere ese juguete. Correcto. Hay muchas familias que le hace falta y nosotros súper contentos porque no les falta ningún regalo a los niños. Pues que sigáis trabajando, dejo de trabajar, no os molesto más. Y también está el rey Merchol, que ya tiene las barbitas blancas, que ya tiene las barbitas blancas. Y el rey Gaspar, Jesús. Zaluca 2022, gastronómica. ¿Qué pasó? Y un final gastronómico también para que ningún niño se quede ese juguete. Correcto. Aquí estamos trabajando para ello. Hoy es el último evento que tenemos y ya ves la respuesta del pueblo. Zaluca es solidaria. Zaluca es muy solidaria. Eso es lo que estamos hablando con todo el mundo, que Zaluca es muy solidaria. Que Zaluca se vuelca cuando hace falta y en actos como este ponen siempre su granito de arena. Exactamente. Y encima si es en la calle, pues más todavía. La gente se tira a la calle en este pueblo. Yo no sé cuánta gente puede haber aquí, pero está llena la calzada. Había calculado Andrés que era para unas 2.500 raciones y si la respuesta es así, pues que se agoten y así demostramos que ningún niño se quedará ese juguete. Pues sí, gracias a Andrés. Andrés siempre se huerca solidariamente y en este caso lo ha dedicado a la Orden de los Reyes Magos y es digno de admirar y de agradecer siempre. Es un mes de diciembre que entre tu trabajo y la Orden no ha podido disfrutar de la Navidad como lo vienes haciendo estos años atrás, pero bonito diciembre, ¿no? Ha sido un diciembre a tope. Es decir, no sé cuándo voy a dormir, pero es lo que hay. Somos todos currantes de la hostelería y la verdad que entre nuestro trabajo, en nuestro negocio, que ha sido un mes de diciembre muy bueno de trabajo, y los eventos que hemos tenido con la Orden, pues estamos un poquito cansados. Necesitamos que sea 7 de enero, 6 de enero para descansar, pero lo vamos a disfrutar a tope y eso ahora mismo es lo que nos deja con la ilusión que tenemos. ¿Qué le podemos decir a esos niños que tenemos justamente de las cámaras? Porque ya queda muy poquito para que encarnes al rey Gaspar. ¿Y qué le podemos decir a los niños? Pues nada, yo como un bajador de rey Gaspar le puedo decir que venimos cargaditos de juguetes, que los niños de San Lucas son muy buenos y que para ellos siempre vamos a tener algo. Vamos, que seguro que lo que ha escrito en la carta van a llegar a cada casa. Pues muchísimas gracias Jesús, te dejamos trabajar y que ningún niño se quede de ese juguete y que se acabe el rosco, el chocolate, los refrescos y acabemos con todo. Pues sí, ahora sea así. Gracias Juan. Muchas gracias Jesús. Pues con el rey Gaspar y con muchos más invitados, seguimos aquí en este maravilloso roscón solidario en la calzada de la duquesa. ¿Cómo está eso? Es verdad que no lo ha probado. Pruébalo. Venga. Tremendo acá ahí. ¿Qué se ve? ¿Está bueno? Ven para acá. Recibí la pregunta por nada. ¿Está bueno? ¿No te gustan las frutas? No, las frutas no me gustan. Ah, las frutas carchanas. Las frutas no. Pero las frutas, el rosconce. El rosconce, claro. ¿El rosconce cómo está? El rosconce bueno. ¿Qué mejor, la nata o la crema? La nata. Ah, tú eres tradicional. Tú eres rosconce de nata. Porque esto, mira, mira. Se está quedando sin... Pero te ha tocado premio, ¿eh? No, no te ha tocado. Oye, ya. ¿Te ha tocado premio? Claro, mira. A ver qué ha tocado. Venga, enséñamelo. Enséñamelo. ¿No? 2261. Que la tómbola te puede acercar a ver cuáles son los regalos, ¿no? Venga, pues enhorabuena. A ver. Anda. Qué bien. Mira, mira. Qué cosa más rica. Otro trozo, mira. Está bueno. Está bueno. Mira, podemos demostrar que está bueno. Es que Horno Santamaría se huelca y cuando se pone con corazón, al final sale todo rico y tremendo. Y alguno con premio. Fijaros. Que le ha tocado dos numeritos que después se va a acercar a nuestra tómbola y recogerá sus regalos. Solidaria Sanlúcar y lo demuestra con este pedazo de roscón que encima está tremendo. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, como hemos dicho, las personas que ya han comido su roscón y tienen premio, a ver, enséñame los premios. ¿Lo veis? Tienen este numerito que ahora las compañeras aquí es donde se canjea, ¿verdad? A ver qué nos ha tocado. Venga, a ver qué nos ha tocado. A ver qué hay por aquí para que la gente nos pueda tocar. Vente para acá. A ver qué hay por aquí para que se pueda ver. Mira. Camiseta. Juegos de mesa. Tiene también. Mira. Para la bici. Luces para la bici. Regalos de la capillita. Tiene. Hoy, hoy, hoy. Sanguichera. Uy, qué suerte, qué suerte. Una tabla para cortar, vamos para terminar, mira. Mira, a ver qué nos ha tocado. Mira, a ver por aquí qué nos ha tocado. Un bolo de regalo. Anda. Mira de entrenamiento. A ver, un bolo de regalo para entrenar, para bajar roscón. Come. ¿Ha visto para bajar roscón? ¿Ha visto que nos puede tocar? Venga, por aquí a ver qué nos ha tocado. A ver qué suerte hemos tenido al final. Tres bajos. Anda, tres tazas. Para el niño. Hombre, por favor. El niño parcó la capa a las mañanas. Claro. Venga, más cositas. Más cositas por aquí. A ver qué va tocando. A ver el número, el número. El seis. El seis por aquí. A ver qué nos ha tocado al seis. Poco a poco. Mira, el seis por aquí. Ahora mismo te lo van a traer. No te preocupes que te lo van a traer. Cuarenta y tres. ¿Qué será el cuarenta y tres? ¿Qué será? Ahora. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Lo tiene por ahí. ¿Le ha tocado? Hombre, hay ticket regalo, ticket regalo. Le ha tocado hasta la señora un ticket regalo para ella a Ignacio. Para cuando sea arte de rascón. Para Ignacio ya, bajamos las calorías. Qué alegría. Qué bien. El trece. ¿Quién lo tenía? El caballero. Anda, un libro. Sí. Anda, qué suerte. La flota de las Molucas. Fíjate que esta es la gran epopeya de la primera vuelta al mundo. Un libro sanluqueño. Disfrútalo. ¡Olé! Cuarenta y tres. Ahí lo tiene. A ver, ábrelo. Que lo abra. Que lo abra. ¿Qué será? ¿Qué será? Algo para mi padre, seguro para mi madre. Vale. ¿Esto es para ti no es? La mamá. La mamá está allí. Esto se lo da mamá. Porque vale por dos copas. Dos copas. Eso no vale. Anda. Es un puzzle. Un puzzle. Un puzzle en trece. ¿Qué número tenías tú? El seis. El seis. Mira. El seis ha aparecido y tiene un puzzle. Anda. Pues fijaros en la cantidad de regalos que solidariamente tiene este roscón. que te puede tocar una caja de papas, ¿eh? Que esto es numerito. ¿Tienes una caja de papas? Oh, una caja de papas. Pues acércate, acércate. Llévatela ahora. Vártela para llevar. Una caja de papas. Estuche de vino, juguete, detalles, ropa. Mira, fijaros. A ver que le toca. Ven. Que le toca aquí una caja de papas. Ahí le toca una caja de papas. Ahí tiene una caja de papas. Ahí tiene una caja de papas. ¡Ea! Toda tuya, toda tuya. ¡Anda! ¡Avemos, papas! ¡Anda! Una caja de papas, señores. Oh, ¿cómo te va a poner? Ahí la lleva. Va a tener que coger el autobús para llegar a tu casa, ¿eh? Papá, confía. Ahí la tiene. ¡Eda! Va a tener que coger el autobús ahora para llegar a tu casa. Andando no te pone ahí, ¿eh? Está lavando, ¿no? Sí, hombre. Mira. Ahí la lleva. Aquí está buena. Está a comprar, está tocado 20 cajas de papas. Y hemos venido porque está a poner 64. Claro. Pero es que hay muchos números, 64. Una mínimo. Una. Con una tepa de poco. ¡Avemos, papas! ¡Vámonos! Fijaros como aquí todo el mundo por dos euros, familia. Dos euros. Un trozo de roscón y encima se ha llevado una caja de papas. Se ha llevado un regalo. Colabora. Ser solidario merece la pena en San Lucas de Barravera. Se ha llevado una caja de papas. No hay nada, hermanos, no venís. Se ha llevado un regalo. Se ha llevado un regalo. Es que todo viene nuevo. Otro 76, ¿verdad? Bueno, ¿a vosotros qué número tenéis? Con unos cuantos Hombre, esto ha probado bien el roscón, ¿eh? A uno le ha tocado una sesión de gimnasio para cuando comas roscón se le venga abajo Bueno, ¿vosotros qué le habéis pedido a los reyes? Eh, yo le he pedido una camiseta de Argentina de Messi Le he pedido ropa, le he pedido zapatos Le he pedido pantalones también porque casi no tengo Mamá, compadre ropa de vez en cuando en el año también, ¿eh? No se los he pedido a los reyes, a los pobres Pero ropa, me gusta, me gusta que pida ropa ¿Y por aquí tú qué le has pedido? Ah, amigo, ¿tú has sido bueno? ¿Seguro? Ahí, pues yo... Este ojo no lo veo yo de niño bueno ¿No te ha portado bien? Voy a ver si es verdad que os trae muchas cosas a los reyes, chicos Pues Sanlúcar, así, demuestra que es solidaria Demuestra que la gastronomía aquí merece la pena Por dos euros, regalo, rocón Por un euro, vaso de chocolate caliente Así que es un acto precioso para que Sanlúcar siga Demostrando que es capital gastronómica en 2022 Y que es solidaria Perdona, perdona, aquí voy, ¿no? ¿Aquí voy yo? No, no voy aquí Es que la cola es tan grande La cola es tan grande Que no sé dónde ponerme ya, ¿eh? Me pongo más para atrás Me tengo que poner más para atrás, ¿no? Perdonad, ¿eh? Perdonad ¿Dónde empieza la cola? Para allá, ¿no? Fijaros, fijaros lo grande que es la cola, ¿eh? ¿Dónde empieza la cola? Para allá atrás Para allá atrás ¿Dónde empieza la cola? ¿Aquí empieza la cola? Aquí Pues fijaros Toda la inmensa cola que todavía queda Por comer rocón A ver si me dejan Ven, que hay otra, que hay otra, ven Ven, a ver si me dejan Por aquí ¿Dónde empieza la cola? Por aquí Por aquí empieza la cola Ahora, ahora, ahora sí Yo creo que Uy, que aproveche, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Está bueno? Tremendo, ¿no? Ahora, ahora Por aquí, ¿no? ¿Me puedo colar? No Anda, me has dejado Me has dejado colarme Recuérdate Qué fuerte, anda Que esto es tan inmensa la cola Aquí no me dejan colarme, oye Bueno Rocío Que pruebe el rocón Que todo el mundo me está diciendo Que está tremendo Y a ver si tenemos suerte Y nos toca una caja papa Que hay una caja papa por tocarlo y todo Por eso mismo Si nos toca por dos euros Y ya tenemos encima Una caja papa ¿Cómo está eso? Buenísimo, hijo ¿Y? Pruebalo, venga Que nosotros lo veamos, mira De gran categoría Está tremendo Está tremendo ¿Ha tenido suerte No ha tocado algo? Bueno Pero vamos los dos euros Que se saborea Y que es solidario, ¿verdad? Ella lo que quiere es comer Vamos a dejarla Que lo que quiere es comer Así que Familia Sanlúcar es solidaria Muy solidaria Y muy graciosa Así que A ver si me dejan colarme Pues mira Prácticamente Casi casi Agotado Este Roscón Solidario Casi agotado 2.500 raciones Que salen Desde aquí Para el pueblo de Sanlúcar Para que demuestren Una vez más Que es solidario Que es gastronómico Capital gastronómica Y eso se nota Con la respuesta De todos los saluqueños Familia Aquí os dejamos Con este acto Por parte de la Orden De los Reyes Magos Horno Santa María Despidiendo Estas navidades Y disfrutándolas Para que ningún niño Se quede sin juguete Amarillo Y las pistas Que se han perdido Está al principio De la calzada Amarillo Casi es Mucho Que se han perdido Que se han perdido Cuando se han perdido Amarillo Quastronómico Amarillo Tiene Casi en Casi en 其las Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!